Nicolás Moscardini, felicitaciones, el más rápido de las dos tandas comunitarias de la Fórmula Renault sensaciones de lo que se ha podido girar en dos tandas un poco complicadas por las banderas rojas Bueno, muchas gracias, sí, la verdad que una pista muy difícil hace mucho no se giraba acá, estaba muy sucia, es muy transitada por vehículos durante todo el año entonces bueno, se pone muy sucia, pero bueno, a poco se fue limpiando, hubo muchos choques no perdona y te rompe el auto, por eso hubo muchas rojas, lugares muy peligrosos pero bueno, por suerte nosotros pudimos zafar de todo eso, andar muy rápido así que bueno, esperemos andar bien mañana ¿Cómo encontraste la pista de una tanda a la otra? Porque esta tanda fue más lenta que la primera Sí, la pista bajó la temperatura, quizás se enfríó un poco y tampoco nos permitió girar por los choques que hubo, yo creo que por eso también nos lo bajamos un poco pero bueno, la temperatura bajó y creo que eso fue parte del tiempo así que bueno, esperemos que se siga limpiando y siga mejorando por mañana Nico, sensaciones de lo que es el circuito y cómo te sentiste vos arriba del fórmula en estas dos tandas A mí el autónomo la verdad que me encanta, es uno de los más lindos del país, disfruto manejarlo y bueno, anduvimos muy bien, en la primera tanda logramos ser el 1 con una gran diferencia ahora fue un poco menor, creo que en la segunda vuelta veníamos un poco más rápido y se me aflojó un palier, me quedé sin tracción y me quedé sin terminar la tanda me trajeron de tiro, pero bueno, el auto está muy bien, de sensación, de puesta a punto que eso es lo importante, así que bueno, que habrá que seguir trabajando Nico, gracias por estar en Mundo Sport y que sea lo mejor para lo que resta del fin de semana ya mañana con los entrenamientos Bueno, muchas gracias y como siempre el agradecimiento a todo el equipo y a todos los sponsors ¡Gracias!